Primero, felicitaciones, excelente, fantástico. Bueno, muchas gracias. Estamos felices, tranquilos, sabiendo cómo funciona la obra. Hoy por hoy que la situación del país no está tan fácil como para tomar una decisión de sacar unas entradas, saber que nosotros respetamos al público con el trabajo, con una obra de verdad, con todo lo que venimos haciendo desde hace ya casi un año. Estamos tranquilos, la gente lo disfruta y nada, nos permite estar relajados de más. Ahora, una exigencia física importante la tuya, que estás todo el tiempo en el escenario. Sí, sí, requiere de todos, tanto de Marcelo, estamos todos... La obra, la verdad que es un tren, una vez que arranca no para más, o sea, no hay otra manera de hacerla y yo la disfruto, son esos momentos, cuando arranca y es un poco lo que te decía antes, vengo a pasarla bien, a que la gente se ría y que se vaya contento después de pasar una hora y media casi con nosotros y después si el cuerpo duele no pasa nada, me la arreglaré. Vos sabés que a nosotros nos gusta hablar de los sueños, ¿no? ¿Cuándo fue el primer momento que dijiste, esto quiero para mi vida, quiero ser artista? ¿El primero que recuerde? Y yo arranqué casi jugando, cuando arranqué en Fiesta de Fiesta, era un juego, yo tenía 10 años. Después a los 7 meses que empecé a hacer son de 10 y empecé a actuar y me encontré con Satur, con Javier Portales. Entonces ahí es como que vi a ídolos que veía desde chico y creo que fue ahí el clic que dije, esto lo quiero para mí y tomé la responsabilidad que conlleva todo este trabajo. Desde muy chico creo que fue ahí. Y tuviste la oportunidad de trabajar con todos y con todos los grandes. Sí, tuve, trabajé con tanta gente a veces, ni me acuerdo. Con todos, tuve la suerte de rodearme de grandes actores, de grandes personas, ni hablar, bueno. Lo más maravilloso que me pasó en la vida y en lo profesional es haber estado y haber conocido a Alfredo. Después todo, Grandinetti, Darín, Oscar Martín. Tuve la suerte también de tener un representante que buscó eso. Buscamos estar bien acompañados, hacer cosas que nos sirvan y no era que pensábamos en la plata y en qué nos convenía más por ese lado. La verdad que apuntamos una carrera que es larga y siempre tratamos de hacer eso. De hecho acá hicimos lo mismo, yo hacía dos años que no trabajaba y el hecho de que esté Gustavo es muy importante, que la dirige Arturo. Siempre buscamos estar rodeado de gente que trabaje y que respete el trabajo. ¿Cómo manejás la otra parte? Esto de que colegas míos te insistan tanto con cuestiones que no tienen que ver con lo artístico, con la obra, con estas cosas. Que en definitiva yo digo, si es un ingeniero no le preguntarían eso, ¿no? No, no sé, pero ahora ya estoy más grande, está todo más calmado, gracias a Dios después de 20 y pico de años entendieron que hay cosas de las cuales no me gusta hablar y ya está claro, hoy estoy más tranquilo, estoy dedicado a mi vida, a mis cosas, las cuales me permiten venir a trabajar con más alegría y todo lo demás ya está entendido, ya se sabe lo que me gusta, lo que no me gusta. Yo también a lo mejor tuve que desacelerar y entender que tenía que contestar de otra manera, estoy más grande. Bueno, hay muchos colegas que quieren hablar con vos, el momento de la invitación para la gente. Nada, vengan, lo van a pasar bien, nosotros disfrutamos mucho y se van a sentir respetados. La obra es la misma que hicimos, hasta el último tornillo, hasta el último técnico. Nada, nosotros venimos a pasarla bien y ustedes la van a pasar muy bien también. Mucha mierda para lo que queda de temporada que recién arranca. Bueno, muchas gracias.